Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es Consigue gratis Slow Mall, el nuevo juego de NES Y sigo con esa noticia que tanto os gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas En cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal En esta ocasión se trata de un nuevo juego que podéis conseguirlo de manera gratuita Pero lo bueno del caso es que se trata de un nuevo juego para una de las consolas legendarias Porque es para la consola NES Se trata del juego Slow Mall, juego desarrollado por Eric Rosenlum y publicado por Eric Rosenlum Juego publicado en el año 2021 Se trata de un juego de plataforma de 8-bit tipo retro En esta ocasión se trata de un nuevo juego diseñado para la legendaria consola de Nintendo, la NES Según su creador, este juego tiene una dificultad que según dice no es para todos Pero el título claramente espera adoptar esa sensación retro de una vez más para brindar una experiencia auténtica al estilo de las consolas de NES Según la descripción del juego, se trata de un juego de plataformas de 8 bits para NES Que convierte a todos en corredores de velocidad Reproducible en hardware real o dispositivos modernos Todo el juego está diseñado en torno a una mecánica de punto de control única Que solo otorgará un punto de control cuando el jugador o jugadora demuestre su dominio de una pantalla Al principio tiene dos opciones de dificultad para elegir Afectan al cronómetro, lo que puede parecer insignificante Pero a medida que jugarás notarás que hace una gran diferencia Para aquellos que realmente dominan el juego, los niveles de desafío de pesadilla mecánica les aguardan Actualmente este juego se puede reproducir en ordenadores modernos y hardware NES original a través de la emulación Pero según comenta su creador, está trabajando en una nueva versión que se llamará Slow Mall Plus Que verá su lanzamiento en un cartucho físico para poder colocarlo directamente en las consolas NES originales Y poder jugarlo a la vieja usanta Según dice, esta nueva versión incluirá más música, más secretos y más niveles también Así que deberéis estar atentos a la web del creador para cuando ponga a disposición de todos este cartucho Para poder jugar directamente en la consola Así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento Además de mucha nostalgia recordando tiempos de antaño Pues solo tienes que pasarte por la página web del creador del juego Que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción de la noticia Donde podrás saber más de este juego y si te interesa, pues podrás disfrutarlo de manera gratuita Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos y familiares Para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia Así nos ayudamos todos, yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes Y vosotros a mí simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal Recordad activar la campanita para que os avisen cuando hay una nueva noticia Hasta pronto y gracias por seguirme Adiós 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 Adiós